saluditos amigos y amigas hola que tal aquí el paraíso de Marisela y hoy les traigo un corto videito para enseñarles a mi preciosa begonia miren que belleza miren que colores ha agarrado aquí con el sol este se ha puesto bastante grande está muy contenta pienso hacerle un trasplante porque miren este tiene una una maceta muy pequeñita y pues bueno este pienso hacerle un trasplante a una maceta más grande miren aquí está mi preciosa amatista mi cuarzo amatista y bueno pues este es un corto video solo quería este compartirles a mi begonia y bueno pues este si les gusta esta preciosidad pues este denle like suscríbanse si aún no lo han hecho y nos veremos en un próximo video que tengan un excelente día y chao adiós y nos veremos en un próximo video